Cómo es que tanza, cuando me piensan Cómo logras tardar, gracias a preguntar, robándote el momento Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento Cómo es que es natural, que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te da el momento, y nada es que te siente No porque me lo pides, sino porque plantas renos a creer ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Quién me lo diga? ¿Qué más que dos de amor yo quiero regalarte el azul de los días? ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Quién me lo diga? Si yo con esta historia siento que el amor ha llegado a mi día ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Quién me lo diga? ¿Quién me lo diga? ¿Quién me lo diga? ¿Quién me lo diga? Ya vas a tiempo a imaginar que el mundo yo te inviería Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso a mí te traje lo que por lo pronto es todo Porque tengo y es que te voy a dar Y nada estoy consciente No porque me lo pides sino porque faltan redes sociales ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene si yo yo? Eternamente yo te encantaría Tu miras tantas sombras me moví Para no faltarte sin el canto un día ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Quiero regalarte las cosas que me llevan a los dos más de mi vida ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Y es que en este caso me cogunan suficientes ¿Qué precio tiene? Te lo digo mi gente ¿Qué precio tiene? Oye mamá no voy a dar confianza Oye mamá no voy a pagar ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi gente? ¡Nadina! 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 Que Melodía, Que Melodía Que Melodía, Que Melodía El Che que Melodía, Que Melodía